Hola amigos hoy en un nuevo vídeo de mira cómo hacerlo te enseñaremos cómo crear un usb bootable tanto para windows linux y mac comenzamos ok amigos como lo prometimos hoy te enseñaremos a crear un usb bootable tanto para windows linux y mac lo primero que queremos recordarte es que los usb bootables son memorias externas a las cuales se le instala un sistema operativo para que a través de ella podamos realizar el arranque del sistema en nuestro ordenador esto tiene muchas ventajas sobre todo cuando no podemos entrar al entorno original de nuestra pc una vez dicho esto empezaremos a hablar de los programas más conocidos el primero de todos es rufus destaca por ser un programa ligero intuitivo y sobre todo permitirnos trabajar el el arranque para windows linux y mac seguido de él tenemos a lilly usb creator y posteriormente viene yumi además de estos tres hay otros sistemas que son muy interesantes para crear los usb bootable si quieres conocerlo y si quieres hacer todo el proceso de boteo correctamente te invitamos a entrar a nuestro artículo para eso debes darle clic al link que se encuentra en la parte de abajo del vídeo y sencillamente seguir el paso a paso que te iremos dando en el artículo una vez dicho esto queremos enseñarte cómo hacerlo si eres un usuario windows pero no te preocupes si eres un usuario mac y quieres crear un usb bootable también el artículo encontrarás el paso a paso como podrás verlo aquí y si eres linux también lo tenemos hecho para ti ok empecemos con el paso a paso si eres un usuario windows lo primero que debemos hacer es descargar rufus para eso nos vamos aquí a la sesión donde hablamos de rufus le damos a descargar rufus empieza la descarga que nos llevará a esta página una vez en esta página sencillamente le daremos a descargar rufus 3.5 cuando le demos allí empezará el archivo a bajarse es muy ligero y cuando se haya bajado sencillamente le vamos a dar a abrir tal cual como nos indica el tutorial le damos a abrir ejecutar ahora viene el momento de conectar el pendrive para que la ventana principal lo reconozca tal y como se nos viene diciendo aquí en el quinto paso ya en estos momentos debemos seleccionar la carpeta donde debe haber estado descargada la imagen iso al sistema operativo que queremos como en estos momentos no voy a botear mi memoria porque perdería toda la información les toca a ustedes sencillamente seleccionar la carpeta la imagen iso y darle al botón empezar una vez que el proceso haya terminado les dirá operación realizada es muy sencillo y cuando ya hayan hecho todo esto pueden usar su usb en cualquier ordenador para botearlo como lo hacen sencillamente deben de presionar la tecla f 11 o f 12 según sea el caso e incluso algunos ordenadores solamente deberán conectar la memoria usb es muy sencillo si te ha gustado este vídeo y te fue de utilidad recuerda darle like suscríbete a nuestro canal y sigue viendo mira cómo hacerlo puntocom te esperamos